El sector empresarial es muy importante para la ciudad de Itaúí, pero aquí quiero hacer un llamado. También hay que cumplir con los protocolos de bioseguridad, pequeñas, medianas y grandes empresas. Estamos haciendo los controles desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de Gobierno. Aquellas empresas que no cumplan con protocolos y que no sigan el estricto cumplimiento serán cerradas. Ya hemos cerrado algunas en la ciudad de Itaúí. Miremos la nota con Alexis. La economía se reactiva en nuestra ciudad. Es por eso que la alcaldía viene realizando diferentes controles a las empresas para verificar que se estén cumpliendo las medidas de bioseguridad. Veamos la nota. La Secretaría de Salud y Protección Social viene acompañando a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas con la adopción de los protocolos de bioseguridad enmarcados en el decreto 666. Para esto tenemos un grupo grande de profesionales verificando que estos decretos, que esta medida, sean adoptadas en dichas empresas. Pero una segunda función que tenemos también es la de inspección, vigilancia y control. ¿Qué significa? Que después de haber dado la asesoría y haber educado a las empresas, tenemos que ir a revisar que estén cumpliendo con los protocolos que hemos enseñado. Sea una persona que labore en la empresa o una persona que viene a comprar a esa empresa, tiene que pasar por un tapete que tiene un material que le va a desinfectar la suela de sus zapatos. También le van a desinfectar las manos. Debe pasar por un lugar donde se puede lavar las manos con agua y con jabón. Le van a medir la temperatura y le van a preguntar cuál es su estado de salud y de pronto cuáles son sus contactos. Depende del tipo de empresa. De ahí para adelante, la persona debe entrar. Si es un trabajador, tiene que ir al vestir y quitarse la ropa que traía a la calle, ponerse el uniforme de la empresa y continuar con la labor que tiene que realizar. Si hay más de dos personas en esa empresa, con COVID tenemos que cerrar la empresa y darle una cuarentena de 15 días para controlar lo que fue ese brote. En la medida que se abre el comercio, algunas personas empiezan a salir y a no cumplir con estas normas y van a empezar a aumentar los casos de COVID. Por consiguiente, tenemos que estar muy atentos y tenemos que ser mucho más cuidadosos ahora que lo que éramos antes, porque ahora es cuando se puede difundir mucho más la enfermedad. Continuaremos revisando todos estos protocolos de bioseguridad donde debamos hacer de una forma muy estricta la verificación de su cumplimiento. Es nuestra invitación a todos los empresarios a que se acojan a la normatividad. Con esto, evitamos la propagación del COVID-19.